Señores, aquí está el duelo del momento. No Mayweather contra Paidana. Señores, sería Zorrilla Romero. Se viene el gran duelo. Dos lomos impresionantes. Fuerte el aplauso para presentar al señor Peluche y al señor John Romero. ¡Hola, chicos! Uno, el envenenador, el otro mozo. Muy raro todo esto, pero bueno. Señores. No, 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 no. Acá están los dos. Uno de ellos dos. Primero lo voy a saludar a Peluche. Está fresco, Peluche. Tremendo lo que han dicho Peluche. En cuatro días te hundieron, pero para el campeonato. John Romero, que labura de mozo, John. Sí, laburo de mozo. Está bien, lo hice contento. ¿Dónde labura de mozo? Es un laburo. ¿Dónde labura John Romero? En Plaza Cerrando, en Bruja, Magascar. Un complejo. ¿Qué? ¡Qué bien! Muy bien, perfecto. Y Peluche labura en domingo. ¿De qué labura, Peluche? Porque todos dicen, a ver. ¿Le envenenó el perro a Vicky? ¡No! ¡No! No, ¿cómo va a ser eso una criatura? Eso es el frío que lo tiene así, el frío. El frío lo tiene así al perro. No es el primer invierno. Hacemos buena pareja, somos... ¿De qué labura usted en Dominicana, Peluche? Tú lo sabes, animadol. 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 Claro. ¿Era animadol? Sí, vino como animadol. ¿Y el video? En el día del locutor. ¿Usted es locutol? Locutol, no. No, animadol. Animadol. ¿Nunca se recibió locutol? No, locutol no, no. No existe. Locutol no, claro, animadol. Bueno, perfecto. Señores, a ver, mirá bien, Vicky, porque acá se define tu futuro sentimental. ¿Quién lo define? Esa va a definir. Señores, yo creo que hoy puede levantar las acciones Peluche y por el otro lado... Tenemos a John Romero, nuestras productoras también están muy enloquecidas. La mujer de Karna también ha venido como nunca. Linda, se pintó los labios. Sin ropa interior. Trajo tacos. Nunca la veo así. Entró contenta, bajó ahí. Bueno, señoras y señores, música ustedes definan, chicas, ¿eh? Música. Mirá, nuestras bailarinas. ¿Está chequeado? Esto es todo de ustedes. Pueden hacer... Ya está. Empiecen a sacarse la ropa y yo les digo el que vamos a la pala. Peluche quiere hablar. No, 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 Marcelo, no, no, no. DJ, DJ, esa música no... Dame, dame emoción, emocioname. No, no, esa música... Mira. Emocionalo a Peluche, señores. Tirale la música, por favor. Señores, emocionenlo, Peluche, vamos. Entrele con la música, va. Música, por favor, va. Entre, va. Los veo a ustedes, ¿eh? Maestro. Ahí va, vamos, arriba. ¡Mira esas calmas, vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, Eva! Mire bien, Vicky. Tiene que elegir. ¡Es Estarosa! Está tirando la Estarosa. Pero... Peluche. No, no, lo van a agarrar. No, no. Peluche no sabe si agarrar al Dr. Furman, se quedó pintado. Tremendo. No, no, no. Se quedó solo, Peluche. Agarrá a la mujer de carna. Agarrá al pano, Peluche. La mujer de carna. Bueno, Peluche, Peluche, Peluche. Pero, Peluche, Peluche. Peluche, acá los dos. Vicky, Vicky y vos a un costado. A un costado, Vicky y vos. No, sin tocar a los participantes. Señores, solamente sin la camisa. Mirá. Pueden sacarse la camisa, Peluche. Mirá cómo baila. Un poquito de baile John Romero sin camisa y un poquito de baile de Peluche. John Romero tiene pilas. Es impresionante. John Romero tiene pilas. Tiene los Duracell puestas, mirá. No, señores, mirá. Se está quedando Peluche. Hasta ahí estamos. Mirá el voto, eh. Se nos queda Peluche. Se queda uno, Peluche. No, no. Hasta ahí, Peluche. No, 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 pará. Hasta ahí, Peluche. Pará, Peluche. Pará, Peluche. Se te va a escapar el Peluche. Peluche, se le trabó el pantalón. Peluche. Vicky está ahí de Siza. Señores. Maxi Diorio mirando. Peluche, ya está. Gracias. Gracias, Peluche. Señores. Y John Romero que sigue, eh. Si llega a salir John Romero acá. ¿Cómo está John Romero? ¿Qué pasa? Señores, es el momento. No te dé vuelta, John Romero, todavía. Vos, sacate el pantalón, un minuto. Vicky está decidiendo, eh. La mujer de carna, ahí está. Está decidiendo. Acá. Señores, vamos a hacer por aplauso. Por aplauso uno y otro. Se desmayó, Claudia. Por aplauso. ¿Cuál es el mejor stripper de esta noche para cerrar este momento? Y después que se lo decida solita. Señores, un aplauso para el señor Peluche de República Dominicana. Bien. Y un aplauso para el señor John Romero de Colombia. Peluche no viene más, eh. ¿Por qué no van a tomar algo al bar de él? Le decís, traeme dos cafés. Todavía estoy muy indecisa. Me falta un poquito más. Perfecto. Un poquito más, pero lo vamos a sacar para después porque es un horario... No, 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 no. No, 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 no. Lo vamos a ir alargando esto, señores, eh. Lo vamos a ir alargando. Me encanta. Quédense así porque antes de cerrar el programa, el baile final antes del cierre del programa. Y mañana lo seguimos en este show, eh. Y Vicky qué hace. Perfecto. En el día del locutón. Vicky tiene que esperar ahí. Vicky tiene que esperar, ir viendo la mercadería, eh. Vos vas mostrando todo, llora al costado. La llevas a la mujer de carna también que quiere ver. ¡No! Tremendo el lomo, los dos. La mano impresionante. A ver la mano de... A ver la mano. Llegó la picada, Claudia. Mirá, perfecto. Y a ver la mano de John Romero. ¡Uuuh! ¡Grandote, John Romero! ¡Es muy grandote! ¡Hasta la rodilla! Tremendo, peluche, te mató. Tiene la mano como un guante, como un guante. Puedes jugar en primera, eh. Este juega en primera. Señores, peluche y John Romero. Uno de los dos va a ser. Y se viene la segunda pareja de esta noche. Que si no, no vamos a entrar contra el pareja.